¿Verdad? Francamente, la congresista Roselia Murús tiene que ser... Primero tiene que tranquilizarse y tienen que asesorarla mejor. Mire, señorita joven, usted dice que es joven, ¿no? Creo que tiene más de 30 años, o sea que ya no está en esa categoría, pero igual. Mire, señorita Roselia Murús, usted es adulta, ha muerto una persona asesinada en la fiesta que usted acudió. Y por supuesto, los periodistas tenemos todo el derecho de preguntar, porque ha habido un muerto, señora. No es que usted salió en bomba, arrastrándose, como no podía ni pararse, y que bueno, esa es una anécdota. No, en la fiesta a la que usted también aportó, murió una persona, murió asesinada. No murió una persona de pronto por un accidente cardiovascular que Dios no quiera que le dé a cualquier persona que asista a una celebración, ¿no es cierto? Esta señora congresista, de verdad, qué faltosa, qué irrespetuosa, con la familia del periodista que acaba de ser asesinado. Bueno, ahora ella es la que dicta la pauta, ¿no? Vamos a ver cómo se indigna. Está muy cansada de que le pregunten por la fiesta, que ella quiere que le preguntemos sobre el agua. ¿Sobre el agua? ¿Qué le vamos a preguntar a usted sobre el agua? ¿Sobre el agua que tomó después de estar tan borracha? ¿Sobre eso quiere que le preguntemos? ¿O cómo se despertó de pronto, después de una noche loca de copas, donde señora fue asesinada una persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué pena? Y ella, de verdad, no debe ser, no debe estar en la mesa directiva. Yo no entiendo a Chávez Cresta, no sé si usted lo logra leer, pero sale y da una conferencia de prensa que ningún ministro de defensa haría en el mundo, hablando tan alegremente de que se han perdido las granadas y que vamos a ver si hay malos que lo han hecho. Bueno, y la extorsión sigue ganando terreno y luego salen a decirnos de que hoy día también el INSEE se declara en emergencia. Quiero saber, escuchar su lectura de lo que está pasando con la inseguridad y con el famoso Plan Boluarte. Bueno, la lectura es fácil, el Plan Boluarte como tal no existe. El Plan Boluarte es una inversión, es una entelequia que ha sido esbozada por el primer ministro, que yo creo que el primer fin de ese plan es que el primer ministro saque el cuerpo, porque cuando no funcione, porque no va a funcionar, diga, no es el Plan Otaro, sino es el Plan Boluarte. Entonces, le sopla la pluma a la presidenta y la presidenta no se está dando cuenta que la están friendo y ella sigue caminando como si nada pasara. Acá han sacado a la Fuerza Armada sin un plan previo y la Fuerza Armada ha salido para apoyar a la Policía Nacional según lo que la Constitución establece, pero sin saber exactamente qué cosa es lo que van a hacer. Tanto es así que la presidenta de la República desde Washington dijo que cuando regresara iba a hablar con los alcaldes involucrados para decirles qué cosa es lo que iban a hacer. Pero hasta ahora no ha ocurrido eso. No sé si se habrá dado la reunión. No. La cosa fue que se generó un efecto de globo a la hora de presionar en un lado, la delincuencia se fue para otro y ahora han saltado, que ahora también es en Lince y también es en Centro Histórico. O sea, estamos poniendo la carreta delante de los caballos, así de fácil es. John Guerra Ederí es un peruano descendiente, por supuesto su abuelo era de Israel. Él ha migrado hace 24 años a Israel con la ley del retorno, ¿no es cierto? Y al momento de los bombardeos un misil cayó en la casa de su vecina y su casa quedó semidestruida. De hecho, él se ha ido a vivir a la casa de su hija. John Guerra Ederí está casado con una peruana, tiene hijos y nos va a contar un poco lo que está viviendo en este momento. Le agradezco mucho porque está amaneciendo en Israel. Gracias, John, por enlazarte con nosotros. Buenas noches, buenos días para ti, bienvenido al programa. Así es, buenos días para nosotros. Efectivamente, estamos viviendo el día a día, se puede decir, como un infierno, ¿no? Hasta el mismo sábado que se inició todo esto, para nosotros fue algo sorprendente lo que nos estaba pasando. Un día cualquiera, un Shabbat, al escuchar las noticias que... Primero, escuchábamos los misiles. Bueno, de vez en cuando nos tiran misiles. Bueno, hasta ahí cada uno se va a su refugio. Pero cuando escuchábamos ya la noticia de que estaban entrando por las fronteras, cuando escuchábamos las noticias que se metían por parapentes, por el mar, dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estábamos? Y, bueno, el sábado que se inició todo esto, se metieron rompiendo la frontera, y se metieron en cañonetas, en motos, en todo lo que ellos podían, pero se metían todos con armamento, o sea, todos eran los terroristas. Y ni bien enteros, empezaron a matar, tomaron a la comisaría de Ederot, lo incendiaron, mataron a policías. Fue una masacre, fue una masacre. Eso fue, bueno, parte que vivieron... ¿Dónde estabas? Imagino en tu casa, porque quedó, pues, lo que he leído de tu historia es que le cayó un misil a tu vecina, y que tu casa quedó semi-destruida. Cuéntanos un poco en dónde estabas, ¿qué estabas haciendo tú? Te cuento, yo estoy, el sábado me tocó trabajar, porque en el hospital se trabaja todos los días, y para esto mi esposa se quedó en mi casa, la llamé a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Entra al refugio, que está sonando una alarma. Ella sale y no pudo abrir el refugio, no pudo abrir, en lo cual le digo, abro, mueve la palanca, porque es una puerta de acero. Y entonces empiezan los misiles a caer, a explotar, a explotar, a explotar, a explotar, uno tras otro. Mi esposa empieza a entrar en pánico, y salgo del trabajo, porque estaba en el trabajo en el hospital, salgo, le abro la puerta, te cuento esto porque, mira, escucha lo que pasó. Y llego a mi casa, le abro la puerta, mira, ya puedes entrar. Y ella le agarra nervios, y dice, no, no te vas a quedar ataca. Le llevé a la casa de mi hija, ok. Y yo me regresé al trabajo. Cuando, después de dos horas, mi hija me va a mi casa, y me dice, yo, tu casa está destrozada, tienes que venir. ¿Qué pasó? Yo ya estaba en el trabajo, en mi casa no había nadie. Cuando regreso a mi casa, me encuentro con la sorpresa de que la señora, una anciana que vive sola, estaba deambulando en la calle, ¿no? Y resulta ahí que entramos, con Guillermo Emilio, entramos y vemos que había un inmenso, en el techo, un inmenso hueco que había hecho el cazán. La señora cayó directo a su cama, a su cuarto, y ella, al escuchar a la sirena, se fue al baño. Y en el baño ella se puso en conclía, felizmente, y cuando cayó el misil, la casa se destrozó. Se destrozó la casa en el vecino. Miraron que no le pasó nada a la anciana, a la señora. Ahora, con respecto al efecto del misil, mi casa, volaron la luz en las ventanas, volaron el vidrio, cayó en los cuartos, en las camas, en el piso, el calentador de agua que está en el pecho se destrozó, todo el agua se derramó. O sea, imposible de entrar a vivir. Claro, es lo peor. Los autos de afuera también se destrozaron la ventana, los vidrios. Un desastre fue, un desastre. Yo no. Ahora, yo, sí, dime. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Todas las casas en Israel tienen refugios? Se cuento que no todas las casas. Por ejemplo, mi casa tiene refugio en el jardín, ¿ok? En el jardín. Ahora, en los edificios, por ejemplo, yo estoy acá en la casa de mi hija, tuve que venir, los refugios están en los cuartos, perdón, en el departamento. O sea, un cuarto es un refugio. Por ejemplo, ahorita están durmiendo mis nietas en el refugio, todas, todas. Esto es lo peor. Ahora, hay otros edificios, no, te cuento, hay otros edificios que son antiguos que no tienen los refugios en los departamentos. O sea, ¿dónde está el refugio? En el sótano. Por ejemplo, si te hablo, hay un edificio de cinco pisos, como tengo el caso de uno de mis hermanos, dos de mis hermanos, tienen que bajar, tienen que bajar cuatro pisos al sótano, donde está el refugio. O sea, eso también, y no tienes mucho tiempo de bajar. No, 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 total. La posibilidad es... Entiendo, entiendo. Es una situación muy, muy, muy penosa la que se está viviendo. ¿Esto es lo peor que te ha pasado en tus 24 años de vida en Israel? ¿Con seriedad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay veces nos atacaban con los misiles y, este... Bueno, nosotros ya estábamos acostumbrados a... Se puede decir así, se escucha de agarrador, acostumbrados, acostumbrados a escuchar los misiles y esconderse, o estás en la calle, correr y proteger. La verdad que ya estábamos acostumbrados. Ahora, esto que ocurrió el sábado, el 24 año que estoy, la verdad que para todo, en especial, no, no, yo creo que para todo, pero en especial los que vivimos cerca de la frontera de Gaza, como es nuestro caso, que la mayoría de mis familias vivimos en Ashtelón. Ashtelón está a 25, 30 minutos a la franja de Gaza. ¿Ok? Porque hay otra ciudad más cerca, que es Esderón, que está a 10, 15 minutos. Pero nosotros escuchamos los bombazos, recibimos los misiles. Pero esta vez, ¿por qué? Porque los terroristas llegaron a entrar en guerra de entrada, a tal extremo de, como te digo, de meterse a las casas, a agarrar rehenes. Eso de las fiestas que sucedió, es verdad, o sea, había un concierto de reggae, rock, no me acuerdo muy bien, y por ahí entraron los terroristas, destruyendo la maña metálica. ¿Ya? Y entraron, como te repito, un montón de terroristas. ¿Ya? Y cuando escuchamos las noticias, como te repito, empezaron a esparcirse los terroristas. Tanto así, por ejemplo, llegaron a, estaban queriendo entrar, inclusive te cuento, hasta ayer, yo trabajé hasta el día de la noche, tuve que salir conmigo. ¿Por qué? Porque dieron la noticia que en Ashtelon habían atrapado a dos, dos terroristas, cerca de mi trabajo. Y dije, uy, ya no voy a entrar. ¿Qué hacemos? Tuve que salir con mucho miedo en la calle. La verdad que esto es como la película de terror. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a la calle que está prohibido, sale a la calle, las calles están vacías, silenciosos. Claro, claro, claro. Y tú ves a un, cruzarte un auto, tienes que evitarlo. O sea, da miedo. Da miedo. Lo juro que, por eso te digo, es la primera vez que, que estamos, yo, sintiendo miedo. Ahora hay personas, la mayoría están en su casa, es cierto, pero por, por mi trabajo, tengo que salir. Por ejemplo, ahorita dentro 15, 20 minutos, 15 minutos, tengo que salir nuevamente al trabajo. Claro, John, 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 John Guerra trabaja en, en la lavandería de un hospital. Y claro, él no puede parar, él tiene que salir a trabajar y comprenderán más ahora, ¿no? que los hospitales están tan atiborrados de heridos y de gente que necesita ser atendida. Mi última pregunta, John, ¿cómo hace uno para, para vivir en, en, en medio de la, de la incertidumbre, el temor, de la angustia, de, de no saber si vas a regresar a casa? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿Cómo, cómo hace uno para vivir así? Mira, uno como cabeza de familia tiene que sacar fuerza. Fuerza porque no queda otra. Como te digo, yo no tengo ganas de ir a trabajar. Te lo digo con sinceridad. Este, no me van a salir porque pienso que en el camino puedo encontrar una persona, un terrorista. ¿Entiendes? pero ahora tengo que sacar fuerza ¿por qué? Porque hay veces se acaba el comestible y hay que salir a, a comprar. Por supuesto. Comprar. Así es. John, no, no, claro, saca la fuerza porque eres el, el papá, eres el, el, la cabeza de tu hogar. John, te, te agradezco mucho por el enlace. mantente con, con salud, mantente fuerte y de verdad lamento todo lo que están pasando hoy en, en esta zona, ¿no? De, del mundo, mi solidaridad. Y te agradezco además, John, por llamarlos por su nombre, por decir, los terroristas de jamás. Eso es muy importante que todo el mundo lo escuche. Son terroristas. Así es. Y, quiero terminar con esto. Quiero, lo curioso del caso es que, eh, no me gusta hablar de otras personas. En este caso, tuvo que comentar lo que es real. Nosotros, Israel, queremos la paz. Definición de que queremos la paz. Ahora, nosotros, a pesar que siempre recibimos los misiles, que siempre nos atacan, que tenemos en nuestra parte, eh, mucha, eh, muchos muertos en, en todo el transcurso de los años, nosotros le damos a los palestinos la luz, el agua, le damos comida. A pesar de eso, donde ellos, ellos reciben ayuda de los países, eh, internacionales. Pero si tú, uno va a los palestinos, ver, es, eh, las calles, o sea, su plata no es, es mal invertida. En vez de invertir en carreteras, hospitales, eh, eh, hacen comprar armamentos, eh, construir túneles. Mira, ya dejaron de, 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 de meterse en Israel por los túneles. Ahora están, eh, este último ataque hemos tenido, se han preparado un año, un año para que nos puedan atacar, eh, estos terroristas, ¿no? Y, no sé, qué te puedo decir, que un terrorista es difícil. Ahora, después de este último ataque de Israel, eh, recién creo que ya, que el pueblo ya pedía eso, que se ponga más fuerte, porque cuando ellos querían, nos atacaban. Y esperemos que esta vez, eh, llegue a, al final la paz, para, para el bien de todos. O sea, en este caso que nosotros siempre queremos la paz.